Excelsior Eso gracias al equipo que ha estado durante todos estos días siempre cubriéndome del viento, ayudándome en los momentos difíciles que ha habido y el día de hoy con un excelente trabajo. Bueno, la verdad que no sabía o no pensaba si estaba tan fuerte. Tenemos que mirar el plan de entrenamiento e ir redireccionando cada día para llegar bien a los objetivos. Excelsior